Yo que sufrí tanto en mi niñez Que soporté callada tanto llanto Hoy ya puedo realizarme Sé que le estoy mi vida cuando canto Yo que tantas veces me engañé Por no escoger afectos verdaderos Hoy afuera de ese engaño Quiero librarme de mentira y falsedad Soy quien soy porque he logrado Fuerte y duro en este mundo He llorado sola si el amor A mí me ha traicionado Soy quien soy, mujer apasionada Llena de defectos Pero nunca tengo un antifaz Para expresar que siento Soy quien soy A veces caprichosa Como cualquier gente No me gusta ningún ser humano Que no mire al frente Soy quien soy Capaz de la locura Por lograr un beso Enemiga de la soledad Yo que amo toda libertad Para vivir Que pertenezco al aire Soy de todos y de nadie Hoy me propongo ser mejor De lo que fui Soy quien soy Amante de la noche Terremoto, viento Y me gusta disfrutar Las cosas Que me brinda el tiempo Soy quien soy Capaz de levantarme Aunque esté sufriendo Y brindarles todo el corazón Y mucho más que eso Soy quien soy Por todos los aplausos Que me han dado siempre Y yo vibro toda de emoción Al enfrentarme a ustedes Soy quien soy Nunca llego puntual No soy de gran perfección Pero si me hace tan tal y como soy Aquí estoy Soy, soy quien soy Por todos los aplausos Que me han dado siempre Nunca llego puntual No soy de gran perfección Soy quien soy Nunca llego puntual No soy de gran perfección Pero si me aceptan Tal y como soy Aquí entre ustedes Mis amigos Aquí estoy Soyoms de canar Ni suena No soy de gran perfección No soy de gran perfección Ni suena Ni suena Esto le **** Acabá Debora yen cross